El equipo de fútbol categoría 2003 del Atlético Coatzadeco, Coatzacoalcos, se consagró campeón de la fase regional de la Copa Telmex, en la etapa desarrollada en el municipio de Isla. Los comandados por Luis Morales, Terrotran Oncenas como Universidad de Sotavento, Soconusco y San Cristóbal de Carlos Zacarrillo, a este último por marcador de 2-0 en la gran final. Victoria, que les otorgó el boleto a la ronda estatal. La verdad, un torneo muy apretado, como siempre la Telmex lo caracteriza, que son equipos a un nivel de mucha fuerza física, de mucha resistencia, entonces nos costó mucho trabajo, pero se nos dieron muy bien las cosas, tuvimos un poco de fortuna en las semifinales con los penales y en la final se comportaron de buena manera los chicos. El atleti comenzará con su preparación hacia la siguiente parada, misma que se llevará a cabo en el mes de junio en sede por definir. La intención será adjudicarse el pase al nacional que estará en disputa. Bien, el estatal ahorita, muy probable sea entre Jalapa y Playa Vicente, creo que me habían comentado, esperamos ir por el objetivo, yo creo que nos vamos a reforzar con uno o dos jugadores nada más, para darle seguimiento a los chicos que han venido trabajando y ir por el objetivo, que sabes que siempre hemos sido así, no tratar de ser protagonistas en cada evento. Antes del clasificatorio, la escuadra tendrá algunos partidos de preparación contra planteles de la zona. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Gracias. 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 Gracias.